que tal mis trabajadores de la red bienvenidos nuevamente a mi canal mi último vídeo fue de esta página hub.io que está regalando IOS token a través de un sistema de referidos hasta el sol de hoy como pueden darse cuenta ya yo he alcanzado más de 100 referidos si nos vamos al área de referidos se puede ver que ya yo he alcanzado el rango de poder obtener un bono de 50.000 IOS si lo dejo hasta aquí y me quedo con que voy a tener solamente 100 referidos 130 referidos más los 50.000 tokens etcétera debo tener aproximadamente unos 60.000 IOS token para el retiro lo que equivale más o menos a 1.800 dólares en este momento ¿no? viendo esa cantidad de dinero me pareció realmente una grosería y con toda franqueza me hice la misma pregunta que cualquiera de los presentes se pudo haber hecho bueno pero esto será real de verdad esta página pagará todo ese dinero que garantía tengo de que yo le esté ofreciendo a mis trabajadores de la red una página y que esta vaya a pagar porque nadie quiere perder el tiempo y yo he tratado en la medida de lo posible de colocar en mi canal solo páginas que paguen a pesar de que estas no tengan sistema de referidos o que x pues que yo sepa que paguen me cuesta trabajo colocar una página en la que no he recibido un pago con anterioridad porque mi idea en realidad es que tengan confianza siempre en que yo les voy a dar lo que conozco y lo mejor de lo que conozco ahora este en vista de las circunstancias decidí acudir a las personas que me habían recomendado esta página y decidí hacer una investigación al respecto puedo decirles lo siguiente en todo lo que lo que pude investigar lo primero es que esto no se trata ni de una ICO ni de un Airdro como yo lo había dicho equivocadamente en el video anterior no es ni una ICO que vendría siendo como un proyecto de criptomonedas ni una Airdrop que vendría siendo como un regalo de unas monedas que van a ser lanzadas al mercado ¿Por qué lo digo? porque esta página va a pagar en una criptomoneda llamada EOS Token el detalle si podemos observar aquí es que esta moneda ya está en el mercado ya se puede ver cotizando en CoinMarket por lo cual no podemos estar hablando de una Airdrop ya es una moneda establecida y de hecho cuando esta sale al mercado tuvo mucho triunfo y de por si es una moneda que dentro de todo se le tiene mucha confianza voy a dejar este enlace con la información en la descripción para que ustedes la puedan leer ajá Daniela y si la página no es una Airdrop ¿qué es? se trata de un sistema de referidos es un programa de referidos los mismos dueños de la compañía EOS como tal los mismos administradores han decidido crear una especie de comunidad para esto pusieron en funcionamiento por solo una semana un sistema de referidos que te permite referir a las personas recuerda que para poderte inscribir en esta página basta y sobre con que sigas el enlace que dice enlace a EOS Token al seguir el enlace recuerda que te va a aparecer este formulario por favor llena tus datos conforme te los piden coloca la bandera de tu país, coloca tu número, puede ser con o sin el cero resuelve el recaptcha, obtén el código a tu teléfono celular coloca el código y le das a siguiente te va a pedir correo electrónico y contraseña una vez que hayas hecho este proceso es sumamente importante que al momento de entrar a tu cuenta vas a recibir este cuestionario si contestas correctamente las preguntas es que vas a recibir tus primeros EOS Token debes contestar en ambos casos all of the boat importantísimo que en ambas preguntas contestes así de esa manera si no, no vas a recibir tus primeros tokens si Daniela se trata de un programa de refregunto qué confianza hay de que el programa vaya a pagar resulta que investigando en las páginas y cuentas oficiales de la compañía que lanzó EOS Token nos damos cuenta que esta comunidad la fundó la misma compañía los mismos administradores si nos vamos a las cuentas que también les voy a dejar el enlace en la descripción de Twitter, ellos aquí en la cuenta oficial han anunciado el programa de referidos es su cuenta oficial, te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas verificar que esto es así no conforme con eso esta también es una de sus cuentas oficiales que conseguimos en Medium y también han informado sobre este programa de referidos quiere decir que la misma compañía de EOS es la que está lanzando el programa esto le da mucha fe al proyecto sumado a esto se trata de una moneda muy estable les dejo aquí por ejemplo uno de los gráficos que he leído hace poco ya que cuando anuncié el video tú podías ganar un total de aproximadamente 25 dólares con tus 10 referidos gracias a esta gráfica de este precio en particular sube a más de 30 dólares la oferta si tienes tus 10 referidos sin embargo hay que admitir que quisimos indagar un poco más y se logró contacto con los administradores del proyecto te voy a mostrar un poco de lo que es la conversación que logramos tener a través de su canal oficial de Telegram fíjense, lo primero no sé si notaron pero no me agregaron los 50.000 tokens y esto se debe a que va a ser 5 días hábiles después de que finalice el proyecto que es el 29 del presente mes aquí se les preguntó si de verdad ellos iban a agregar esos 50.000 tokens al precio que ya tenemos y el administrador colocó que sí que si se había logrado de una manera justa iban a agregar esos 50.000 tokens sumado a esto hay algo que también quiero informarles ellos van a estar pendientes de lo que es la creación de cuentas en la misma IP veo se colocó el caso de uno de mis compañeros de uno de los jóvenes que están en el grupo de Whatsapp de trabajo donde él creó dos cuentas en la misma casa una de su hermano y una de él y esta situación le preocupaba porque como las cuentas van a ser revisadas 5 días después de que el programa termine le preocupaba bastante que le fueran a bloquear su dinero sin embargo el mismo administrador colocó que si son dos cuentas no había ningún inconveniente esto no quiere decir que ustedes puedan crear 100 cuentas en el mismo sitio vamos a irnos a las reglas para que podamos notar fíjense una vez terminado el evento van a asignar todos los premios ya sea por la cantidad de referido o los premios con lo que se refiere a la mayor cantidad de personas referidas eso lo van a asignar dentro de los siguientes 5 días cabe destacar que cada cuenta va a ser revisada aquí lo dice claramente que si existe algún tipo de manipulación o trampa ellos van a bloquear permanentemente por lo cual el premio va a ser limpiado es decir no se les va a otorgar el premio es importante que deben ser usuarios totalmente reales eso lo dice en la misma página esto para las personas que dijeron que se admitían o no multicuentas es decir cuentas en la misma IP muchachos si el proyecto tiene tanta buena base como se las estoy explicando esto anunciado por los mismos dueños de la EOS token por qué vamos a perder lo poco o lo mucho que hemos ganado por querer hacer trampa yo nada más les voy a dejar las reglas aquí si ustedes quieren bien por otro lado si alguien descubre que hay trampa y lo comunica en support le van a pagar de 5000 a 50.000 EOS créanme aquí hay mucha gente que se moriría de ganas por entregarlos por 50.000 EOS que equivalen sin mal no recuerdo a 1500 dólares por otro lado también tuvimos que preguntar algo más y es que nos quedó preguntar en el canal si de verdad la oferta era 100% real por qué preguntamos cuando vamos al área de retiro de nuestro dinero nos dice que el dinero va a estar disponible 30 días después de que nosotros hayamos obtenido esa ganancia eso obviamente preocupa a todos nosotros admitimos que da un poco de miedo pero el mismo administrador indica que si no hiciste trampa tú vas a poder retirar tu dinero Daniela esto es 100% confiable así los administradores digan que sí que es 100% confiable y podemos confiar ciegamente a los administradores bueno yo no creo que vayan a echar un proyecto tan fuerte como es la moneda de EOS token por la borda si la moneda está subiendo y ellos hacen algún tipo de scan con este proyecto cuando ellos han puesto su nombre al frente de este proyecto la moneda se va a ir al infierno obviamente a ellos no les conviene así que vamos a tener fe en este proyecto vamos entonces a hacer las cosas como debe ser vamos a buscar nuestros referidos como debe ser basta y sobre con que le pidas a 10 de tus amigos que se inscriban y que contesten correctamente las preguntas para poder cobrar sumado a eso la página como ya yo les indiqué en el video anterior si no lo has visto por favor sigue la recomendación la página tiene otras tareas diarias y algunas otras metas que tú puedes lograr para seguir obteniendo un ingreso extra en fin esta es mi opinión personal creo que por el tiempo que toma realmente suscribirse a la página y conseguirlo referido vale la pena intentarlo no el internet no es 100% confiable a la hora de conseguir dinero pero tengo bastante fe en este proyecto debido a todo lo que ya hemos investigado y bueno no me queda más que darle las gracias primero a mi equipo de trabajo como siempre el equipo que hemos armado con referente a MUDEC y a los mini trabajos es excelente cada día de verdad aprendo mucho más de ellos así como trato de darles el 100% de mí y bueno gracias también a Leonel Quevedo que hizo llegar la presente información nos vemos entonces en un próximo video chao si te gustó este video por favor dale like suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que puedas estar pendiente de cada uno de los negocios que vamos a estar tratando dentro de este canal por favor sígueme a través de mis redes sociales ya que por ahí voy a estar colocando mucha información interesante bueno mis trabajadores de la red eso es todo por ahora recuerda que con cada negocio que estudiamos estamos cada vez más cerca de los mil soñados hasta pronto